El programa Intrusos Menor que iFrame id igual a E04A11F025, name igual a E04A11F025, src igual a uc-ads.openx.net barra w barra 1.0 barra afer signo de cierre de interrogación a uid igual 540327650. Segundos después, mientras Atala Sarmiento comenzaba a hablar sobre una nota relacionada con Kate del Castillo, se oyó un incómodo sonido, por lo que la rubia cayó y volteó desconcertada a ver a su compañera. ¿Fue un gas? A modo de broma, Atala preguntó a su compañera que había comido, insinuando que dicho sonido había sido una flatulencia de aurora. Por ello, Valle bromeó diciendo que acababa de comer, pero más tarde aclaró que se estaba acomodando en su asiento y por eso se produjo el sonido. Sin embargo, usuarios de las redes han comentado que a Aurora Valle no le quedó nada más que bromear sobre el momento y que efectivamente, soltó una flatulencia. Mira el momento. 0-3-2-7-6-5-0 Nuevo conductor, decepciona al público y venga la alegría lo deja a prueba. Policía atrapa a actor de Disney en planes de encuentro íntimo con un niño. ¡Gracias por ver el video!